...sobre quiénes fueron los verdaderos asesinos de Daniel Barrientos, el chofer de colectivo de la línea 620. Gustavo Carabajal, muy buenos días. Buen día, Luis Marina Débora. La investigación por el homicidio de Daniel Barrientos, de la cual el miércoles próximo, en una semana, se van a cumplir un mes justamente, está sin detenidos. Y los asesinos aparentemente están libres. En las últimas horas, el fiscal de homicidios del Ministerio Público de la Matanza decidió que liberen a los dos sospechosos, Alex Barone y Gabriel Barone. Son primos, tienen 19 y 24 años. Porque consideró, de acuerdo a las conclusiones de los peritajes, que no dispararon el arma, ¿se acuerdan del arma Pietro Beretta calibre .40 que decía Berni, que le llamaba la atención? Acá está. Este fue el lugar donde encontraron el arma que había sido robada el 20 de enero en una casa de Morón. Y decían, me llama la atención el calibre, que vayan a asaltar a alguien con un arma semejante, de ese calibre. Bueno, esta no fue el arma homicida. Esta arma que vemos acá no fue la que utilizamos para matar a la valiente. Berni no para de anticipar cosas que no suceden. Desde, no recuerdo cuál era el apodo, desde Lucianito. Exactamente. El chico que supuestamente habría matado a un... Andrés Blaquier. Andrés Blaquier. Estaba en su moto Andrés Blaquier y lo fusilaron prácticamente. Y ahora adelantó algo que, de nuevo, o es mentira o no sucedió. Mirá, evidentemente el fiscal, por más que hay dos reconocimientos positivos, el fiscal, le cree a las pruebas científicas. Las pruebas científicas dicen que en esa arma que veíamos en pantalla no fue la utilizada para el crimen. No encontraron ADN de ninguno de los dos sospechosos. Y además los dos sospechosos, cuando hicieron el barrido electrónico para ver si tenían restos de fulminantes, tampoco habían manipulado un arma. ¿Y esa arma dónde fue hallada? A 30 metros del lugar donde mataron a Barrientos. ¿Y qué se presume? ¿Que es un arma que salió de dónde? Mirá, o puede ser... Habían dicho que la descartaron los delincuentes. Lo que pasa es que al no ser los delincuentes los responsables del crimen, no se termina de entender. Pero tampoco fue la hermosada en el crimen. Bueno, hablemos a propósito de esto con Alfonso France, que es el abogado de la familia de Daniel Barrientos. Porque yo supongo que la familia de Barrientos debe estar desesperada por saber qué fue lo que sucedió realmente. Y que atrapen a los responsables. Doctor France, todo el equipo de 8AM saluda. Y la primera pregunta está formulada. Un poco de desorientación en la investigación, ¿no? ¿Qué tal? Buen día. En realidad no es desorientación, sino lo que ocurre acá en una primera instancia, que es la imputación de algunos elementos de prueba respecto de todo muchacho varón. Ello hace que, por supuesto, ante la sospecha, y que podía ser importante la sospecha en ese momento, se los detuviera. Y más allá de haberlos detenido, con el tiempo van apareciendo elementos desincriminantes en la causa que aporta su defensa, que aportan estos chicos. O sea, que usted cree que probablemente haya sido liberado porque no encontraron los elementos suficientes y no está mal dentro del trabajo que está haciendo el juez. No, no, no hay duda. A ver, primero se los detuvo. Después el fiscal tiene el tiempo, el plazo, para pedir la prisión preventiva. Cosa que no hizo. Es decir, hizo uso de un artículo de una facultad que tiene para dejarlos en libertad. Porque entendió que todas las pruebas que se iban arrimando, de alguna manera los iban alejando un poquito más del hecho, de la cuestión de poder indigarles el hecho. Claro. Ahora, respecto de lo que se hablaba recién de la pistola. Esa pistola pudo haber sido utilizada. Porque lo que se hizo con respecto al ADN, no podemos cotejarlo todavía con ninguna persona que se sospeche que haya podido estar en el lugar. Más allá de haberlo hecho con los varones, a quienes le dio negativo. Claro. Ahora, doctor, usted lo que quiere es justicia, por supuesto, que la investigación avance y que sean los responsables quienes terminen tras las rejas. Está clarísimo. Pero en su hipótesis, ¿usted considera que están bien liberados los varones, que fue una medida apresurada? Y por otro lado, si cree, en el caso de que ellos no sean los responsables, que se los tomó de perejiles o que fue simplemente, bueno, una hipótesis que se investigó y no prosperó ese curso. ¿Cómo lo tenemos que decodificar por su experiencia? A ver, sí, no, no. El hecho de que no haya elementos que le puedan indicar el hecho, que se le pueda hacer una imputación, es natural que sobrevenga la detención. Es decir, el fiscal no le puede pedir al juez una prisión preventiva que puede durar mucho tiempo. Sí, sin elementos, claro. Sin elementos. Y además está dentro de sus derechos, ¿no? Por supuesto, a tener la libertad locomotiva que tiene que tener. Ahora, más allá de esto, en la causa hay otras hipótesis del trabajo, hay otras líneas del trabajo. Una de ellas muy fuerte viene de la denuncia del robo del auto, que fue... Ahí sí hay dos detenidos. Como apoyo. Ahí hay dos detenidos y lo mejor de todo en ello es que uno confesó haber cometido el hecho del robo del auto. No así, dijo, yo me desvindo de la responsabilidad, yo no tengo nada que ver con este otro hecho. Pero además aporta algunos nombres, aporta algunos apodos. Con lo cual nos permite seguir esa línea de investigación. Ahora, todo esto que hace presumir ahora a cualquiera que ve desde afuera la causa que no va a haber detenidos, que no va a haber responsables, yo todavía no lo sostengo. Quiero ser prudente y decir que la fiscalía ha hecho muy buen trabajo. Más allá, y esto siempre lo digo, pero es así, y hay que decirlo, más allá de la discrecionalidad con la que se maneja la policía en la calle. Es decir, no se puede controlar el trabajo de la policía. Entiendo. Barrientos, déjeme hacerle la última pregunta y agradeciéndole el contacto. Usted también, u otro estudio abogado, está pidiendo un resarcimiento para la familia. ¿Y a quién se lo pide? ¿Al Estado o a la empresa, si es que lo pide? No, no, en principio hay un resarcimiento que le corresponde por la ley de contrato del trabajo y otro resarcimiento que podría ser contra la ART y la empresa por el daño causado. Esto de pedírselo al Estado tendría que ver con alguna responsabilidad que se le pueda endilgar al Estado. Todavía no podemos hablar de ello. Más allá de lo que todos tenemos en nuestra cabeza, ¿no? Pero todavía hoy no se puede hablar de... Doctor Alfonso France, agradecido por este contacto. Y un saludo de nuestra parte, por favor, a la viuda de Barrientos y a toda la familia. Muchas gracias y que tengan buen día. Bueno, muy bien. Cérrame esto, Gustavo. Entonces, el abogado de la familia dice, che, está bien, los liberaron a los dos, pero quizá haya una pista que nos acerque a los asesinos de verdad, ¿no? Exactamente. Sigue en la pista del auto, porque uno de los detenidos por el robo del Fiat Siena, que después fue incendiado, aportó algunos sobrenombres. Yo le agregaría otro más. Sigan la pista del policía. ¿Por qué? Que estaba dentro del colectivo. Dicen que antes había tenido un enfrentamiento días antes del homicidio de Barrientos. Con alguien del barrio. Gracias. Muy bien. Nos vamos a meter en los temas de la economía.